Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo voy a tratar el tema de la Sábana Santa de Turín, la persistencia de un enigma. La persistencia de un enigma porque dentro del mundo de las reliquias, aparte de ser ya no como reliquias sino como objeto arqueológico uno de los más estudiados en la historia, es una de las reliquias más veneradas y más polémicas a la vez. Ha tenido un estudio multidisciplinar y siempre que se le encontraba una explicación racional que parecía resuelto el enigma, siempre aparecen nuevas pruebas o se reinterpretan pruebas ya existentes para hacer que persista el enigma. Aquí se utiliza una jerga, que yo la usaré porque hace falta en lo relacionado a los detractores y los defensores de la Sábana Santa. Cuando yo hable de detractores o defensores de la Sábana Santa no va a ser nada relacionado con la fe ni con la religión. Ha habido canónicos, como por ejemplo Luisa Echevalier, que escribió un libro en contra de la autenticidad de la Sábana Santa y ha habido también en el siglo XIV, cuando tuvo su aparición en Europa, ha habido arzobispos o obispos que negaban la autenticidad de la Sábana Santa. O sea que en principio no tiene, excepto ya en un campo de fanáticos, en principio no tiene que ver nada con la fe. Es simplemente un objeto arqueológico y lo estudiamos como tal. También ha habido ateos confesos que al estudiar la Sábana Santa, pues como que se iluminaron. O que no, ya os digo, que no le voy a dar ninguna connotación religiosa. Simplemente cuando diga detractores será gente que piensa que es una falsificación. Una falsificación o una obra de arte medieval. Y cuando diga defensores será gente que piensa que es del siglo I. O sea que tiene una autenticidad que se corresponde con la figura de Jesucristo. Sin entrar en más consideraciones de tipos religiosos. Voy a desarrollar, no voy a hacer un recorrido amplio o extenso porque no tendría tiempo suficiente. Entonces me voy a centrar en los siguientes puntos. Introducción, una pequeña introducción a la reliquia, al mundo de las reliquias, para contextualizar el objeto del que voy a hablar. Una pequeña también introducción, un recorrido histórico. Desde los evangelios, donde se supone según los defensores que apareció, hasta Turín, hay una etapa prehistórica de la Sábana Santa, donde no se tienen datos, simplemente nos atenemos a leyendas, a mitos, que es desde que apareció en Jerusalén hasta que aparece en Europa. Y luego ya sí hay un itinerario bien documentado, que es desde que aparece en Europa hasta nuestros días. Veremos también las características del objeto. La tridimensionalidad y este tipo de cualidades que caracterizan a la Sábana Santa. La famosa prueba del carbono 14, en el año 88, se supone que dio por cerrado el asunto de la Sábana Santa. Se decantó de parte de los detractores. Aparentemente, la prueba del carbono 14, demostró que era una falsificación medieval. Veremos que eso tiene muchos peros. También, pormenorizadamente, algo de la anatomía, de la anatomía de la Sábana Santa, algunas consideraciones y posibles teorías, bueno, posibles no teorías, que tratan de explicar cómo se formó la imagen. Y luego un apartado de consideraciones finales. Espero dejar parte del tiempo que se me ha asignado para vuestras preguntas o para que se establezca un debate o para que alguien haga algún tipo de corrección o de nota o de lo que quiera. Empezamos con las reliquias del cristianismo. Las reliquias son comunes, también como se ha dicho antes el anterior ponente, son comunes a todos los credos. Tanto los paganos tenían reliquias, los griegos, los romanos, que eran reliquias muy pragmáticas, los budistas, los islámicos, y el cristianismo no es menos y las tiene. La Iglesia admite el uso y la existencia de reliquias, pero desde un punto de vista de la invocación, no como objeto de poder en sí mismas, sino que mediante el objeto a ti te hace invocar, para imitar, para fortalecer tu fe, a la persona que está representada en ese objeto. Como he dicho, es de origen pagano, por ejemplo, la lanza de Aquiles, el manto de Mahoma también, bueno, ese no sería pagano, pero serían religiones que no son el cristianismo, o sea que existen bastantes y se han adorado las reliquias desde tiempos inmemoriales. Los primeros cristianos observan las doctrinas higiénicas judías, por lo tanto no conserva reliquias de origen corporal o textil. De hecho, hasta el siglo V o VI no aparecen reliquias relacionadas con cadáveres, ni sábanas santas, ni pañolones, ni nada de eso, simplemente objetos como la cruz, objetos que no hubiesen tenido, que no tuviesen connotaciones de haber estado en contacto con un cadáver. En el siglo III ya se empiezan a venerar las reliquias en el cristianismo, la madre de Constantino, Santa Elena, es una obsesionada por localizar reliquias, hace excavaciones en el monte del Nelgólgota, y aparentemente encuentra la Vera Cruz, la cruz auténtica donde fue crucificado Jesucristo. Desde el siglo IV ya, cuando los cristianos se desligan culturalmente de sus orígenes judíos, ya pierden el pudor por conservar objetos tocados por fallecidos, o incluso trozos o cuerpos enteros, y empiezan a venerar reliquias de carácter humano, de santo y de Jesucristo. En el siglo VI prácticamente todas las iglesias cuentan con una reliquia, y hay varios concilios, el concilio II de Nicea, el concilio de Trento, que prácticamente obligan a que cualquier iglesia tenga una reliquia, se levante sobre la existencia de una reliquia, que es la que le da prestigio, aparte de por las peregrinaciones y tal, le da bastante, a nivel económico, que le da bastante ingresos. La llegada del cristianismo a Tierra Santa, obviamente significa un florecimiento en el tráfico y elaboración de reliquias. Los cruzados, desde el 1095 que se convoca la primera cruzada, hay ocho cruzadas, pues todos volvían, o todos los que se dedicaban a esto, volvían con algo parecido a una reliquia. Obviamente falsificaciones, porque había muchísimas duplicadas. A modo más bien de curiosidad, he hecho un cuadro con las clasificaciones de las reliquias. Hay dos tipos de clasificaciones. Las de primer grado son cuerpos o fragmentos del mismo. Segundo grado, fragmentos de ropa u objetos de uso personal, un trozo de manto de Fray Leopoldo, algo así, algo que es más común de lo que nos creemos. Y las del tercer grado son, digamos, subsidiarias, son objetos que han tocado reliquias del primer grado. Hay otra clasificación, las insignes, que son también cuerpos enteros o partes considerables de aquellos, y las no insignes, que son notables, por ejemplo, un brazo, y exiguae, un mechón de pelo, una uña, dientes. Por ejemplo, en Santa Apolonia, están contabilizados 200 y pico dientes. Ya veo que llega a tocar el absurdo la cantidad de reliquias que hay. Prepucios del Niño Jesús, incluso hay sectas que se dedican a buscarlo y a recabarlo, y en su época suscitó un problema teológico. Si el prepucio del Niño Jesús era parte de su cuerpo y como tal debería de considerarse divino o no. Cosas de estas, situaciones que son un poquito rocambolescas. Siglo XIV y XV, la reliquia era prácticamente una actividad, una actividad comercial. Se fabricaban prácticamente en serie, entendiéndose la serie de aquella época. Había talleres que se dedicaban a falsificar reliquias. Vamos a trazar un poquito el recorrido histórico. Ya os he dicho que hay una historia paleosindonológica que empieza en Jerusalén, pasa por EDS y por Constantinopla. Se basa más, hay muy poca documentación, en Constantinopla un poquito más, pero se basa más en mitos, en evangelios apócrifos, en leyendas. Entonces, es bastante laxa. Aparece en Europa y a partir del IREI sí ya hay constancia documental. Del IREI, en principios del siglo XIV, hasta Turín. Este sería el itinerario geográfico hipotético y este sería el documentado. Quizás de Sansón estaría en esta parte, pero bueno, ahora explicaremos el porqué. Vamos a empezar por el hipotético. Cuando surge la sabana santa en Jerusalén. Se supone que la sabana santa es una sabana de lino que envolvió a Jesucristo cuando lo bajaron de la cruz. Una sabana de José de Arimatea y entre José de Arimatea y Nicodemo lo envuelven en la sabana y lo entierran en una cueva, en una cueva excavada en la Roca Virgen y se tapa con una cueva, con una losa. Hacen de manera rápida, hacen un primer lapado del cuerpo, lo ungen y lo dejan porque ya se le echaba la noche encima. Cuando vienen las mujeres a acabar de ungirlo y de prepararlo, el domingo ha desaparecido. Quedando simplemente trozos de tela que dice San Juan y los evangelios sinósticos sí hablan de un lienzo. Tres evangelios hablan de un lienzo y el de San Juan habla de unas tiras de lino que no son incompatibles, que podía ser el lienzo y que algunas partes como la mandíbula o partes que necesitaban sujeción estuviesen amarradas con una tira de lino. De Jerusalén posiblemente estuvo una ciudad del norte jordana que se llama Pella, no se sabe, ya os digo que todos son leyendas y nos tenemos que fiar de los evangelios. En Jerusalén posiblemente entre que era una reliquia que no estaba bien vista por las tradiciones judías y más que no bien vista, prohibida y que el emperador Tito en el año 70 destroza a Jerusalén, pues posiblemente es lógico que estuviese en la clandestinidad. No se sabe cómo, se saca y llega a la ciudad de Edesa. Hay una leyenda, el evangelio apócrifo de Tadeo y Eusebio de Cesarea son las únicas dos fuentes que tenemos del traslado de Jerusalén a Edesa. El evangelio apócrifo nos dice que Edgar V, que era el monarca de Edesa en aquella época, estamos hablando de un monarca coetáneo con Jesús. Tenía contacto, comunicación por carta con Jesucristo, estaba afectado por la peste o por la lepra y le pidió a Jesucristo que le fuese a él en persona o le enviase un objeto de culto para curarse. Jesucristo le dijo que estaba muy ocupado es un evangelio apócrifo muy pueril. Le dijo que estaba muy ocupado pero que cuando acabase su misión ya se encargaría de él. Crucifican a Jesucristo y Tadeo, que no sabemos bien si es un discípulo o uno de los 70 discípulos que mandó Jesucristo para impartir su mensaje después de su muerte, Tadeo va a Edesa y le da un manto. No sabemos si es una pintura, en Edesa se veneró como Mandilión, Mandilión que en siriaco significa españolón, manto pequeñito de estas proporciones, pero también se llama Tetradiplón que es doblado cuatro veces. O sea que es coherente que solo la parte de la cara se exhibiese en Edesa y cuando llegó tal y como nosotros lo conocemos se desplegase y por eso se llama Tetradiplón porque estaba doblado. Abgar V se cura y como las sucesivas generaciones de reyes, por lo menos las dos o tres fueron paganas, se esconde el Mandilión para que no fuese destruido. Oficialmente, o sea históricamente, Edesa no se convierte al cristianismo hasta Abgar IX en el siglo III aproximadamente, con lo cual no tiene fundamento histórico esta historia. Pero bueno, también es una forma de entroncar con el cristianismo original y legitimar una de las una de las comunidades cristianas de Oriente Medio más floreciente y más numerosa en esa época. En Edesa ya os he dicho que se esconde por motivos de seguridad para que los paganos no la destruyan y en el 544 esto suponiendo que llegó en el siglo I como dice el Evangelio apócrifo de Tadeo. En el 544 unas reparaciones de las murallas de Edesa o en unas inundaciones tampoco se sabe ciencia cierta aparece y se le empieza de nuevo a venerar en la iglesia de Edesa y en un cerco que hubo años atrás en el siglo VI casi a finales del siglo VI hubo un cerco de los persas a la ciudad de Edesa y en este caso como objeto de poder se procesiona el mandilión y se consigue levantar el cerco entonces ya adquiere proporciones míticas al mandilión. En el siglo VII los musulmanes invaden Edesa siguen permitiendo el culto y en el 944 el emperador de Constantinopla Romano I de Capeno no se sabe cómo se hace con el mandilión de Edesa posiblemente lo canjeó por dinero y por prisioneros o solo por dinero pero aparece en Constantinopla en Constantinopla ya si hay más constancia documental de que estuviese la sábana santa ya aparece como sábana santa se ha hilvanado lo que os he dicho antes el mandilión se desdobló y ya no es mandilión es sabana santa síndone en Constantinopla si hay más constancia documental de que estuviese se conserva el sermón del archidiácono de Santa Sofía cuando llegó la sabana santa y se conserva principalmente este corpus documental en el siglo XI un monje griego llamado Tim Gerard confecciona un catálogo de reliquias veneradas en Constantinopla una traducción latina se conserva actualmente en el Vaticano posteriormente en el siglo XIII el arzobispo de Éfeso este señor que es cronista y custodio de la capilla palatina de Faros elabora otro catálogo y vuelve a incluir la sábana santa en este caso Robert de Clary un cronista de la cuarta cruzada 1204 los cruzados saquean Constantinopla en el contexto de la cuarta cruzada y uno de sus cronistas en un documento que se conserva en la biblioteca real de Copenhague atestigua que la sábana santa está allí y luego por último un descendiente del emperador Isaac II Teodoro Ángel Comneno de la dinastía de los Comnenos después del saqueo de la cuarta cruzada le escribe una carta al papa Inocencio III quejándose de que había un expolio y han robado muchísimas reliquias sagradas y exigiéndole la devolución esa carta se guardó hasta la segunda guerra mundial en el cartulario culisanense una colección documental de la familia Ángel Comneno se destruyó en la segunda guerra mundial pero se habían hecho copias en forma de facímiles con lo cual hay documentación de sobra pero también hay un problema los 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 emperadores de los bizantinos los emperadores bizantinos y en general la gente de Bizancio eran compulsivos coleccionistas de de reliquias entonces posiblemente que hubiese más de una sabana santa posiblemente no seguro que había incluso decenas de sabanas santas de hecho se sabe que había una en Santa María de Blanquernas que posiblemente sea la nuestra la de Turín y había otro en Santa María del Faro entonces esa duplicidad hace muy fácil tirar de una sabana santa en función de si nos interesa o no para trazar un itinerario coherente hay también otros datos curiosos que atestiguan la influencia que tuvo la sabana santa en la cultura bizantina y en el arte paleocristiano y bizantino se han encontrado puntos característicos en muchos iconos bizantinos este por ejemplo es del Sinaí del siglo VI y se corresponden la cara del icono bizantino con la sabana santa en puntos característicos se cree que pudo inspirarse este arte en la cara que aparece en la sabana santa lo lógico es que fuese al revés que si hubo un creador posterior de la sabana santa se inspirase en los iconos bizantinos y otra más curioso sabéis que las cruces griegas las cruces ortodosas tienen esto que se llama superáneo los bizantinos creían que Jesucristo era cojo y no se sabe exactamente por qué lo creían porque en el Talmud sí lo tratan como cojo y como prácticamente deforme pero en los evangelios y en el antiguo testamento no el profeta Isaías por ejemplo o algún padre de la iglesia orígenes sí ha dicho que era una persona un poco agraciada físicamente y casi abyecta para que el proselitismo que generaba fuese por su mensaje y no por su aspecto físico hay otros padres de la iglesia que dicen que no que tenía un aspecto agradable el caso es que como no hay como no hay constancia exactamente por qué se creían que era cojo se creen que se inspiró en la sabana santa la sabana santa si no se hace un examen muy minucioso da la impresión de que es cojo porque tiene una pierna ligeramente flexionada y da la impresión de que es cojo y por eso se creyó que en base a eso se incorporó el superdanium en las cruces griegas y rusas y ortodosas es una prueba sólida entre comillas pero también tiene una explicación de tipo teológico esto en verdad es una balanza de la justicia también una parte señala a San Dimas el ladrón bueno que crucificaron justo al lado de Jesucristo y esta parte a gestas al ladrón que no se arrepintió entonces es como una balanza del bien y del mal nos podemos quedar con la interpretación teológica o con la histórica pero bueno es una prueba más de Constantinopla pasa hipotéticamente uno de los recorridos que coge antes de llegar a Europa es Atenas en la carta que os he comentado antes en la carta de queja de Teodoro Ángel Comneno al Papa Inocencio III al final de la carta dice que la reliquia está en Atenas es posible uno de los jefes cruzados de la cuarta cruzada Otón de la Ros tenía posesiones en Atenas además él era encargado de la zona donde se conservaba la reliquia uno de los custodios de la zona cuando se invadió Constantinopla posiblemente en 1204 después del saqueo de la cuarta cruzada lo mandase a donde tenía su familia a Besançon otra teoría dice que los templarios se la llevaron a San Juan de Acre luego se la llevaron a París y luego acabó en Liré posiblemente las dos sean coherentes una se refiera a la síndone a la sábana santa que estaba en Santa María Blanquernas y la otra se puede referir a la sábana santa que había en Santa María del Faro el caso es que la de Besançon hay que tener constancia documental de los dos arzobispos de Besançon Bisset y Mateu escribieron que se veneraba allí en esa época una sábana santa o sea que hay constancia de que seguro que había una sábana santa en esa época en Besançon no sabemos si es la de Turín o no es la de Turín el caso es que esta se destruyó en la Revolución Francesa hay quien dice que solo se destruyó una copia la de Turín siguió en Besançon y luego acabó en Liré pero bueno es más posible que la teoría templaria y es más posible que la de Besançon fuese destruida la Revolución Francesa y los templarios la trajesen a Liré ¿por qué? porque el primer dueño conocido de la reliquia se llamaba Godofedo de Charney es posible que estuviesen troncados con algún alto mando templario y eso explica el por qué tenía tantos reparos en decir el origen de la sábana santa o porque era falsa o porque era de origen templario la orden de los templarios fue destruida y declarada hereje 40 años antes entonces él no iba a sacar ahora una sábana santa fruto de una orden de hereje sería una llamada a la muerte a la sábana santa incluso a él de Liré se 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 en la colegiata de Liré y luego es vendida por un por margarita de Charni una nieta de Godoferro de Charni se la vende a la familia Saboya que la conserva en Chamberí aquí también hay constancia documental de que Henry de Poitiers y su sucesor el obispo de Troyes siendo eclesiásticos también se quejan al papa a Clemente VII de que se está exhibiendo en Liré una una reliquia una sabana santa que es de origen humano que es una pintura quiero decir que desde el ámbito eclesiástico también se ha atacado mucho a la sabana santa que no es una cosa que haya defendido la iglesia y la haya tomado como caballo de batalla esto no es una batalla entre la iglesia y los laicos simplemente es gente que cree que es del siglo XIV como objeto arqueológico por último de Chamberlain la familia Saboya la traslada a Turín que está desde 1578 hasta nuestros días se ha abstencionado muy poco la última abstención fue este verano antes del verano mayo junio y poco más en Chamberlain hubo un incendio del que hablaremos posteriormente que afectó a la sabana santa los surcos triangulares estos que presenta asimétricos son del incendio de Chamberlain hasta este el documentado que hemos dicho principalmente aunque hizo periplos por otras ciudades principalmente Lirey Chamberlain Besançon y finalmente Turín características de la imagen es un paño de lino un paño de 436 de largo aproximadamente unos 10 de ancho de color sepia presenta estas quemaduras que he dicho cuando se declaró un incendio en la iglesia de Chamberlain se derritió la tapa del cofre de plata donde se albergaba la sábana y cayeron gotas de plata fundida que como estaba doblada hizo estos surcos simétricos vemos surcos del agua que se utilizó para apagarla parece ser que antes de este había sufrido en el siglo XIII otro incendio que ha dejado muy pocas marcas en la sábana las marcas del agua sería el punto 2 el cuerpo tenemos un cuerpo frontal de frente de un hombre desnudo y uno dorsal el mismo hombre de espaldas tenemos azotes si nos fijamos bien en la parte de la espalda presenta azotes se ha identificado incluso el látigo un flagrum taxilatum el que usaba los romanos tiene la misma forma los azotes tienen la misma forma que las terminaciones del látigo espinas la corona del casco de espinas aquí se aprecia en la cabeza y como veis los detalles están muy pormenorizados se ven bastante bien clavos en las manos lo que ha dicho el primer ponente ¿dónde está el primer ponente? ah bueno lo que ha dicho fijaos en la curiosidad de que aquí los clavos están casi en la muñeca que es totalmente contradictorio con el arte epistórico de la época entonces es otro de los puntos que resaltan los defensores para darle autenticidad a la sabana santa como sabía el artista que a los crucificados se les crucificaba más bien tirando para la muñeca en el espacio de stock este de aquí entre la muñeca y la mano esto es otro detalle muy curioso también otro detalle bastante curioso son unas marcas de origen desconocido que presenta la sabana santa ¿qué puede ser eso? posiblemente adorándola con cirios cayó cera y la oradó por esa parte pero hay un elemento documental muy curioso esas marcas se corresponden con estas de un grabado ¿este grabado qué es? se llama Codex Prey es el texto más antiguo escrito en húngaro y está datado a finales del siglo XII o quizá antes es el equivalente a nuestra glosa emilianense los orígenes del húngaro del magiar una delegación húngara fue a visitar Bizancio y los bizantinos como eran muy ostentosos le presentaron todos los tesoros que tenían en el palacio y entre ellos el emperador Manuel les presenta este esta sabana con estas marcas esto ya prácticamente si caracteriza la sabana santa de Turín los húngaros cuando vuelven pues hacen lo documentan y hacen unos grabados y curiosamente aparecen las mismas marcas que hay en la sabana santa siglo y medio más de un siglo y medio antes de su aparición en Europa o sea que esto es una prueba de que pudo perfectamente ser como mínimo de origen bizantino empezamos con las características la sabana santa presenta negatividad se invierten los colores se crea una imagen especular como un negativo fotográfico en verdad un negativo sería un negativo negativo este sería lo que nosotros vemos y este sería un positivo óptico un negativo fotográfico pero un positivo óptico para nosotros porque aquí lo vemos más pormenorizadamente que aquí lo vemos mejor en el negativo que en el supuesto positivo no tiene direccionalidad o sea que el contorno de la figura no se nota que haya una dirección por ejemplo de pincel o de elemento que la haya creado es más bien difusa empieza a verse bien a los 4 metros es un contorno bastante difuso muy bien hecho y es tridimensional o sea la impresión de la imagen guarda una relación inversa con la distancia cuerpo-lino a más cerca está más impregna la imagen más intensidad tiene la imagen y a más lejos está el cuerpo pues menos o sea la nariz sería máxima impresión y a lo mejor la parte del cuello pues menos está más lejos esto también avala la gente que piensa que se hizo como un frotis porque la técnica del frotis como cuando cogemos una moneda y la frotamos y queda marcada la cara la técnica del frotis evitaría la direccionalidad y si le daría tridimensionalidad más características estabilidad térmica en los sucesivos incendios que ha que ha sufrido pues prácticamente las partes que han estado más expuestas al fuego mantienen la misma integridad que las alejadas no se ha alterado la figura por el fuego estabilidad al agua los surcos que han dejado que ha dejado el agua para extinguir los incendios pues no han afectado la imagen han dejado marcas la síndrome obviamente pero no han afectado la imagen lo mismo con la estabilidad química no ha logrado disolverse tampoco ausencia de pintura esto es un tema polémico porque hay hay experimentadores que han encontrado trazos de sustancias que pudiesen ser pinturas pero otros experimentadores identifican esas sustancias con sangre o sea las mismas sustancias se le da una interpretación que pueden ser componentes de sangre de hemoglobina o pueden ser componentes de pintura entonces es un tema complejo es muy superficial de hecho los hilos tienen unos 200 fibras por hilo y solo están afectadas las más superficiales dos o tres una cosa que sería un trabajo de precisión extrema para haberlo hecho manualmente por menorización los detalles se ven bastante bien se ven demasiado bien como quizá como para que fuese un negativo fotográfico que se haya hecho con una cámara oscura por fin en 1988 se hace una prueba que los detractores esperaban con impaciencia que era la prueba del carbono 14 la famosa prueba de radioedatación por carbono 14 más o menos todos sabemos lo que es el ciclo del carbono hay un isótopo del carbono 12 que es el carbono 14 que se incorpora por la atmósfera se incorpora a los seres vivos y guarda una proporción constante en todos los seres vivos animales y vegetales durante todo su ciclo vital cuando muere la persona o el vegetal empieza a desintegrarse el carbono 14 a coger la forma estable y como sabemos el periodo de desintegración y sabemos la concentración que hay en la atmósfera pues podemos datar aproximadamente muy aproximadamente la fecha del elemento vegetal o animal que falleció o humano en 88 se hace el examen a la sábana santa el examen del carbono 14 tres laboratorios independientes Oxford, Zurich y Arizona en Tucson en Arizona se encargan de extraer las muestras y de hacer la radioedatación lo coordina Michael Tide el director del Museo de Ciencias Británico que es el que coordina todo el proyecto esto obviamente con consentimiento del Vaticano que era la propiedad de la sábana desde el 83 que los saboyas se la ceden a la iglesia ya sabemos el final fue muy sonado fue muy divulgado por la prensa por la prensa científica y por la prensa sensacionalista la síndrome medieval y se le da este intervalo del siglo XIII a finales del siglo XIV entonces de momento queda zanjado el asunto en favor de los detractores la síndrome la sábana santa es medieval lo ha dicho la prueba del carbono XIV aparte de la prensa sensacionalista revistas especializadas como Nechua o Nature lo he pronunciado bien Nechua se hace encargo de divulgar los resultados ahí hubo gente que analizando los resultados de forma de forma pausada se dio cuenta de que había ciertas cosas que podían haber alterado la datación primero los efectos del incendio de 1532 añadieron carbono a la sábana santa la síndrome y la contaminación de haber estado en extensión la gente la sujetaba por los lados y ha tenido un bagaje geográfico bastante intenso entonces era muy fácil que estuviese contaminada en verdad se ha calculado el porcentaje de contaminación que tendría que tener para rejuvenecerla a 1500 años tendría que ser de un 78% un 78% de la composición del peso de la sábana tendría que ser contaminación para rejuvenecerla del siglo I al siglo XIV entonces además los laboratorios tenían en cuenta tenían un sistema de limpiado bastante sofisticado como para como para que achaquemos el fallo de datación simplemente a la contaminación lo mismo contaminación material de tipo orgánico este señor este es uno de los desarrolladores del método de espectrometría por aceleración de masas o sea que no está hablando cualquiera está hablando la persona que inventó que desarrolló el método por el cual se dató la sábana santa y él mismo reconoce que no se tuvo en cuenta la contaminación bacteriana aquí también hay un asunto un trasfondo este hombre obviamente con conocimiento del Vaticano y con colaboración del Vaticano y otros científicos utilizó la datación de la sábana santa para promocionar su nuevo método de datación eso es una cosa también bastante curiosa o sea digamos que ahora en sentido inverso la ciencia se aprovecha de la sábana santa de la superstición que genera y la polémica que genera la sábana santa para publicitar sus nuevas tecnologías es uno de los firmantes del artículo de Necho y una persona que estuvo implicada desde el principio en la datación del carbono 14 de la síndone por medio de la prueba del carbono 14 tenemos también que la muestra el tema de la lignina de la lignina vainillina esto es un polímero y un polímero que la lignina es un polímero que está presente en todas las sustancias vegetales le da consistencia a las sustancias vegetales está junto con la celulosa y la vainillina es una molécula que forma parte de la lignina cuando muere el vegetal que la contiene al igual que pasa con el carbono 14 se va descomponiendo hay gente que ha hecho pruebas de la lignina vainillina y ha visto que no hay ya ningún trazo de vainillina entonces dicen que es muy temprano la edad media demasiado pronto como para que ya no quede en el rastro de vainillina o sea que tiene que ser anterior para que se haya agotado toda esta sustancia ahora yo me voy a centrar en en estos tres en estos tres puntos en la teoría que se divulgó en el 2009 se creó y se publicó en una revista científica en 2009 que viene a decir que la prueba del carbono 14 sostiene que estuvo bien hecha de hecho eran tres laboratorios de mucho prestigio como para cometer ese fallo los tres y dice simplemente que se tomó mal la muestra o sea que la muestra no era representativa de todas las sábanas ¿por qué? porque tenía colorantes tenía hilos de algodón que no se usaban o se usaban muy residualmente en Europa en la edad media y tenía una distinta composición por fotos del ultravioleta la composición como ahora veremos se ve que es distinta la zona donde se trajo la muestra al resto de la sábana santa estos son los resultados que publicó la revista en febrero de 1986 el método consiste en coger tres muestras de control y la síndone el laboratorio que recibe las cuatro muestras no sabe cuál es cuál aplican el mismo método a las cuatro muestras lo que pasa es que estas tres son indubitadas o sea que se sabe la fecha la fecha que se sabe su antigüedad entonces si el método funciona con estas tres se da por bueno el método que se le aplique a la muestra indubitada porque es la misma si el método funciona aquí tiene que ser correcta esta y obviamente estas estas dataciones las clavaron esto era un trozo de lino de nubia de la edad media siglo XI de la época tolemaica de Cleopatra era también un trozo de lino perteneciente a una momia unas vendas de la colección egipcia del museo británico y esta era de la capa pluvial de San Luis Anjou del siglo XIII-XIV y las dataciones las hicieron bastante bien ¿por qué dudamos de la datación de las índones si los métodos los métodos de descontaminación y los métodos de datación fueron exactos en las tres muestras de control? pues una razón muy sencilla el nivel de significación además esto se divulgó también en el reportaje de la revista de Nature se divulgó pero pasó extrañamente pasó muy desapercibido quizá por el sensacionalismo que causó la noticia ¿qué significa el nivel de significación? es la es la probabilidad de que la dispersión aquí tenemos que entre los laboratorios obviamente había había fechas distintas ¿no? es la probabilidad de que la dispensión el cambio de fecha entre los tres laboratorios se deba a limitaciones del método o sea si nosotros nos hacemos un análisis de orina o de sangre y lo mandamos nos sacamos una muestra y lo mandamos a tres laboratorios distintos esperamos que el resultado obviamente no sea idéntico sea más menos 0,1 más menos 0,2 pero sea igual para nuestro entender sea igual no haya mucha diferencia si hay mucha diferencia entendemos que no está bien el método porque un laboratorio da más si de un laboratorio da una fecha bastante más alejada que otro se entiende que el método no está bien pues eso pasó aquí el nivel de significación mirad en las demás muestras que es de 90 de 50 y de 30 y aquí es de 5 esto si esto fuese un objeto de un peritaje judicial no sería admitido como prueba porque del 5 para abajo es inadmisible la prueba y esto es el 5 redondeando en verdad fue 4,0 y pico o sea que simplemente por esto se tiene que invalidar la prueba del carbono 14 aún estando bien hecha y estando hecha con buena fe de tres laboratorios que sabían perfectamente lo que hacían los demás tejidos también estaban contaminados y se limpiaron se limpiaron con ácido clorhídrico con ultrasonido cada laboratorio aplicó el método que mejor controlaba y no hubo ningún problema el problema es el nivel de significación aquí hay algo que se escapa nuestro control que hace que las dispersiones de las medidas sean demasiado grandes mucho más de lo esperado teoría que se infiere de estos resultados que la zona de extracción de la muestra no es representativa claro si cada laboratorio está datando una cosa que no es representativa de las demás pues cada laboratorio está datando una muestra distinta entonces no pueden parecerse las fechas la muestra se extrajo de aquí que como vemos es una zona muy propensa para cogerla es una zona muy accesible y se extrajo de ahí porque era una zona que ya estaba dañada faltaban como 30 centímetros de alguien posiblemente la edad media cuando sea que lo cogió y se lo llevó o lo regaló como reliquia a alguien o lo que sea problema de no haber cogido si el Vaticano hubiese sido quizá un poquito más flexible y hubiesen dejado estropear un poquito más la sábana tendrían que haber cogido la muestra de aquí del centro entonces no estaríamos hablando de esto la muestra se extrajo de ahí aumentamos y aumentamos lo primero es la tela de Holanda cuando casi arde la sábana santa en Chambery las monjitas las remendaron y le pusieron una tela de Holanda debajo como refuerzo 1532 en el 1973 un experto textil extrajo aquí una muestra en forma de triángulo para intentar ver qué tipo de tejido era y para estudiarlo este experto Gilbert Reiss dijo que era del siglo I este es el sector que se extrajo para la prueba del carbono XIV y aquí está la costura después de extraer la muestra del carbono XIV se cosió eso es unos 10 centímetros de largo por 7 de ancho aquí lo vemos en forma de dibujo para que se vea esta es la parte que se extrajo para el análisis de la sábana santa vemos que la simetría de la tela en sarga como en espina de pez son unos trozos diagonales aquí se pierde un poco esa simetría se pierde la conclusión es que la sábana santa fue remendada posiblemente por las monjitas de Chamberí o por quien sea presente un remendo muy bien hecho porque no es simplemente un cosido es un acoplamiento de los hilos se descosen por una parte se descosen por la otra y se acoplan así luz ultravioleta la parte de la extracción esto es del 78 un área muestra la parte de la extracción y del resto de la sábana aquí tenemos otra que se aprecia mejor como por la foto de luz ultravioleta se ve prácticamente que son materiales distintos y aquí tenemos el trozo el trozo que se dató esto se supone la parte más oscura se supone que es tejido de la síndone y la parte más blanca se supone que es del añadido estos son cada laboratorio analizó uno de estos fragmentos y ahora vamos a ver los resultados fijaros que el laboratorio de Arizona Arizona dató este y este los extremos datándolo del mismo laboratorio fijaos que resultados tan dispare les da explicación que este dató esta parte que contiene más más sábana original y por eso le sale más antiguo porque la proporción de antigüedad es mayor y este como había menos proporción de sábana más antigua por eso le sale más joven o sea el añadido rejuvenece el tejido Oxford dató esta parte y Zurich dató esta veis que conforme avanzamos en esta diagonal y hay más tejido añadido más joven son las las muestras Ray Rogers que trabajó en el proyecto Astur era un termoquímico de muchísimo prestigio trabajaba en el laboratorio de los álamos fue el que desarrolló científicamente esta teoría encontró también colorante goma arábiga y otros productos que indican que una vez se hizo el remiendo perdón se coloreó y encontró que si deshilachaba los límites salían hilos de algodón aunque el algodón en la Edad Media era bueno lo traían los venecianos y los portugueses de Oriente Medio podía encontrarse pero no era normal pero aquí quizá en el siglo XVI sí era más normal quizá no era más normal en el siglo XVI este Ray Rogers estas son sus conclusiones en la muestra se detectó mediante espectrometría de masa goma arábiga con colorante en suspensión alizarina obtenido de la planta Mater usada por Primera de Europa en 1291 y se localizaron hilos de algodón entretejidos con los de lino o sea colorante e hilos de algodón se concluye que las muestras para usadas no son no son adecuadas porque no son representativas de la sábana santa porque son un añadido esta es la portada de su estudio es la primera vez que una refutación de la sábana santa defendiendo su antigüedad original o sea del siglo I sale en un medio científico de prestigio como era la revista termoquímica en el 2002 hay una nueva restauración en contra del criterio de algunos científicos se usa un bactericida para eliminar la anfesteria un bactericida llamado timol también eso aumentaría la contaminación de la sábana santa se sustituye la tela de Holanda por otra la que pusieron las monjitas de fondo de refuerzo se sustituye por otra se retiran los contornos quemados y estos trozos de contornos quemados del siglo XVI del incendio de Chambery que no son más que carbono prácticamente cristalizado serían muy buenos para hacer una nueva adaptación puesto que llevan desde el siglo XVI prácticamente sin haber sufrido contaminación vamos a hacer ahora cuatro comentarios breves a la anatomía y a la posible formación teorías que expliquen la posible formación de la imagen anatomía vemos cierta anomalía anatómica la cabeza muy pequeña en relación con el cuerpo prácticamente está una proporción 8,5-1 cuando lo normal es 7,1 un brazo posiblemente más largo lo que se ha dicho antes la pierna más corta las partes de abajo si una persona está tumbada en una losa cubierta con una sábana el glúteo y la espalda deberían de estar aplanadas y aquí no salen aplanadas salen rígidas entonces hay ciertos detalles anatómicos se han ido intentando explicar con mayor o menor fortuna por ejemplo un brazo más largo que el otro es plausible que fuese una deformación por la fruto de la pasión y la tortura que sufrió una alusación una deformación podría ser la cabeza en esa proporción también podría ser que tuviese la cabeza pequeña la aparente cojera se explica porque tengo una pierna más flexionada que otra como aparece aquí el pelo también presenta una anomalía porque si el hombre está tumbado el pelo debería de caerle para atrás y aquí se ve para abajo en posición vertical la ausencia de orejas esto también se ha explicado porque tenía una tira de lino a modo de barbuquejo que le subiese la mandíbula que la tenía laxa y se le caía por ser un cadáver entonces es posible que tuviese una tira que le comprimiese la cabeza eso también explicaría parcialmente el tamaño pero sigue sin explicar lo del pelo aquí se hizo una el doctor miñarro catedrático de la universidad de sevilla hizo una estatua más o menos ajustándolo al modelo que presenta la sábana santa y bueno algunos desperfectos alguna anomalía anatómica la arregla con cierta fortuna de todas formas quien haya visto alguna vez un cadáver nunca va a estar en una posición anatómica aceptable nunca o sea que podría ser podría ser quitándolo del pelo que bajo mi punto de vista quizás lo más controvertido lo demás pues bueno puede tener cierta explicación y por último teorías que que se han que se han lanzado y que explican en la formación de la imagen una radiación los defensores lo explican como una radiación energética de carácter desconocido eso vale puede explicar que se haya que se haya marcado la figura pero si fuese una radiación energética irradiaría en todas las direcciones porque no se ha marcado por los lados solo se ha marcado por la parte frontal y por la parte dorsal aunque estuviese abierto el lienzo mucho suponer que estuviese abierto esta parte de aquí esto es la cara y esto es la cabeza por la parte de atrás esta parte se hubiese marcado se hubiese irradiado por aquí esta parte se hubiese marcado se hubiese impregnado de imagen habría imagen impresa pero no la hay entonces eso es otro obstáculo que los defensores se lo ven difícil para salvar luego lo de las nárgas aplastadas hay gente que dice que fue como un trance una levitación levitó vino la radiación energética y se imprimió la imagen bueno que cada uno crea lo que quiera pero sigue sin explicar esto o solo solo irradió hay quien dice que solo irradió por la parte dorsal y por la parte frontal pero bueno son teorías muy peregrinas para explicar una cosa que verdaderamente no tiene explicación racional está la teoría del frotis se puso una estatua y se frotó para ir conformando la imagen eso también deja de explicar ciertas cosas como la presencia de pólenes y ciertas cosas la pormenorización que no se explicaría por el frotis el que no haya el que haya penetrado tampoco en la tela porque ya tendría que ser tan precisamente suave el frotis que cuesta trabajo imaginar que en la Edad Media se pudiese hacer así que fuese una pintura que fuese por transferencia que se pegase a otra tela y le transferiese el perfil recién pintado pero bueno si no se han encontrado restos de pintura los que creen que no se han encontrado pues carece de sentido esa teoría también que fuese una fotografía una protofotografía con una cámara oscura también tiene sus peros sería mucho más brillante por el centro que por las zonas aledañas que fuese por Luna Cornata que es una técnica también que hace una imagen negativa poniendo la sábana en el suelo se coge un dibujo se impregna la sábana con yoduro de plata se pone el dibujo encima se deja en exposición y aparece la parte de abajo como un negativo también bueno son técnicas que se conocían que se conociesen no significa que se hiciese así o sea que se conociesen en teoría la ingeniería inversa también es muy peligrosa que se conociese no quiere decir que se supiese aplicar ni mucho menos y yo creo que ya está que ya está todo dicho este es el aspecto que podría tener un amor tajado de esa época y gracias por escucharme aplausos y gracias por ver el video y gracias por ver el video